Antonio Largo será el nuevo rector de la Universidad de Valladolid con más de 10 puntos de ventaja. Se impuso en la segunda vuelta de las elecciones al actual rector Daniel Miguel San José. El proyecto en su conjunto tiene un presupuesto de 21.052.500 euros y se desarrolla a lo largo de nueve años. Va a afectar a dos ciclos de planificación hidrológica, el ciclo en el que nos encontramos de planificación 15-21 y afecta también al 21-28. En estos terrenos podría asentarse dentro de unos años la ciudad del bienestar y la salud. 300 hectáreas con más de 1.400 viviendas e instalaciones relacionadas todas con la salud. Las obras podrían comenzar a finales de 2019. Y desde el Ayuntamiento de Boecillo denuncian que la Junta de Castilla y León está abandonando el parque tecnológico. Aseguran que está impidiendo su crecimiento y que esto está provocando que muchas empresas se quieran ir. Lo que le queremos transmitir a la Junta es que si ellos los que pretenden es hacer un cierre encubierto del parque o un abandono por la puerta de atrás, al Ayuntamiento de Boecillo nos van a tener enfrente porque no vamos a permitir que esto suceda. Las obras de rehabilitación del polígono de viviendas 29 de octubre llevan algo de retraso, pero se espera que la primera fase esté terminada antes de acabar el año. En breve también comenzará la obra para hacer un nuevo centro social en la zona. El DJ internacional Juan Magán actuará en Simanca. Será el próximo 29 de junio y un poco más habrá que esperar para ver de nuevo a Pablo López en Valladolid. Vendrá el 6 de octubre a presentar su último trabajo y lo hará en el Polideportivo Pisuerga. Restaurar ecosistemas acuáticos, conservar el patrimonio hidráulico, promover el uso turístico de las zonas húmedas y evitar la sobreexplotación son algunas de las medidas que se persiguen con el programa Life Duero que coordinará la Confederación Hidrográfica del Duero en los próximos nueve años. Un proyecto europeo dotado con 21 millones de euros. El proyecto Life Duero se desarrollará en el sur de este río. Es una de las zonas más secas de la meseta con espacios ligados a masas de aguas subterráneas. Presenta problemas de sobreexplotación y contaminación por la agricultura intensiva. Se aboga por restaurar ecosistemas depuradoras y sistemas de riego eficientes. Una de las actuaciones más complicadas permitirá recargar el acuífero de Medina del Campo. La derivación de excedentes de agua procedentes del río Tormes a través del azud de río Lobos y en los años húmedos de excedentes del embalse de las Cogotas, utilizando para ello el sistema natural de percolación de cauces y ríos de este entorno. Antes de hacer el trasvase se consultará con los usuarios de la zona, se hará un estudio de costes y se comprobará que la actuación en sí es beneficiosa. En las Cogotas no hay que hacer obra, pero sí en el caso del Tormes. Con este programa europeo se invertirán 21 millones de euros, la mitad de Europa. Programas LIFE que existen desde el año 1992. Castilla y León, por lo tanto, es participante de 34 proyectos en estos 26 años que han transcurrido de historia del programa LIFE, con una inversión de en torno a los 40 millones de euros en esta comunidad. Serán nueve años de un programa que engloba 80 términos municipales de las provincias de Valladolid y Ávila. En total, 3.700 kilómetros cuadrados. Los resultados servirán de modelo a otras cuencas y el proyecto entero deberá haber finalizado en el año 2027. En Castronuño quieren que la Junta señalice para los turistas el acceso a su reserva natural desde las autovías A6, A62 y A11. Desde el Ayuntamiento de la localidad dicen que de esta manera se podría duplicar el número de visitas, lo que supondría un impulso económico para la zona. El espacio Riveras de Castronuño-Vega del Duero es a día de hoy el único declarado como reserva natural protegida en la provincia de Valladolid. Las competencias tanto de su gestión como de su promoción turística dependen de la Junta de Castilla y León. Desde 2013, Castronuño reclama que, para darlo a conocer, se instale cartelería turística en las autovías. En las 620, la entrada por Pollos, la entrada por Alaejos, en Tordesillas en la A6 o en la autovía Tordesillas Zamora a la altura de Toro. Es de justicia que se señalicen las autovías para que podamos aumentar el número de visitantes y que sea un impulso económico. Un impulso no solo para Castronuño, sino también para Pollos, Torrecilla del Abadese y Tordesillas. Términos que están dentro de la reserva. Anunciar y dar a conocer la zona podría suponer doblar el número de visitas. Actualmente, la Oficina de Turismo de Castronuño recibe 3.000 turistas al año o la Casa del Parque 7.000. En el Ayuntamiento han aprobado por unanimidad una moción para instar a la Junta a llevar a cabo esta promoción. El plan de señalización de la Junta 2016-2019 lo que plantea es señalizar tres miradores que están dentro del espacio natural. Lo cual está muy bien, nos parece estupendo, pero creemos que es insuficiente. Si no nos hacen caso, intentaremos desde los compañeros de Diputación en las Cortes dar un toque de atención a la Junta para decirles que esto es algo necesario para la zona. Se pondría así en el mapa este espacio natural, aún desconocido para muchos viajeros. Esta semana se ha firmado un convenio que permitirá modernizar el regadío de la zona de Pollos y Tordesillas. Se van a invertir 17 millones de euros para que en dos años más de 250 agricultores utilicen una nueva estación de bombeo. Con este nuevo sistema esperan reducir el gasto de agua en un 20%. Están siendo unos años muy duros para los agricultores de las comarcas vallisoletanas de Pollos y Tordesillas por falta de agua para regar sus tierras. El año pasado las pasamos fatal, muy mal, mendigando por ahí por el agua y no sacamos la cosecha adelante. Este año tenemos otra cosecha un poco fulera de cereales y de girasol. Para solucionarlo se firma este convenio entre la Junta de Castilla y León, Sellasa y los propios regantes. Se van a hacer obras a lo largo de los próximos dos años que permitirán construir una estación de riego a presión. La captación y toma de agua del río Duero, la estación de bombeo que impulsará el agua, lógicamente, desde el río, las redes de riego que llevarán el agua hasta cada una de las parcelas de la zona regable, estamos hablando de 37 kilómetros y medio de tubería. La obra, que ya está dando sus primeros pasos, costará 17 millones de euros, de los que los regantes pagarán una parte cuantiosa. Pues va a dar servicio a muchísimos agricultores y también a muchísimas hectáreas de regadío en esta zona. En concreto a 254 agricultores de 1.272 hectáreas y cuando el nuevo sistema funcione reducirá el consumo de agua de riego en la comarca un 20%. Ahorramos agua y ese agua que no se utiliza aquí porque se usa menos agua para producir más, se utilizará en otros sitios. Se calcula que con estos sistemas el coste de riego para cada agricultor disminuye un 35% sobre los sistemas actuales. Hasta 9.000 empleos directos podrían generarse gracias a la Ciudad del Bienestar y la Salud de Aldea Mayor de San Martín. Es lo que aseguran sus promotores que esta semana han presentado el proyecto. Son 300 hectáreas que se llenarían de centros de atención sanitaria, balnearios, hotelería y viviendas. Dicen sus creadores que sería un motor importante de desarrollo para la zona, aunque desde ecologistas en acción dicen que no es un proyecto viable. 1.440 viviendas y otros equipamientos privados relacionados con la salud como balnearios o centros deportivos, zonas de atención sanitaria, de hostelería y áreas verdes. 300 hectáreas convertidas en lo que llaman la Ciudad del Bienestar y la Salud, un proyecto que según sus promotores activaría de forma extraordinaria el desarrollo de Aldea Mayor de San Martín. Un 30% de las personas que vayan a trabajar allí decidan o tengan la opción de quedarse en el entorno. Entre el 53% y el 61% de la oferta de vivienda existente actualmente en Aldea Mayor, independientemente de la Ciudad de la Salud, se podría ver colmatada. Se construiría en 14 fases y hasta que no se termine el 70% de una no se pasaría a la siguiente. El objetivo, evitar las ciudades fantasmas y favorecer la sostenibilidad. Y es que el proyecto no está exento de polémica. Ecologistas en Acción lucha desde hace años para que no se saque adelante. Este proyecto solo tiene una intención, esa intención es esquivar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declaraba ese suelo como no apto para hacer un plan anterior que presentó la misma empresa. Es decir, que van a construir una ciudad de servicios, 5.000, 26.000 plazas para personas con algún problema de salud o personas dependientes. Bueno, eso es una cosa que es prácticamente imposible. Sí lo ha puesto de manifiesto determinados informes, como por ejemplo un informe no vinculante de la Diputación de Valladolid. El proyecto ha recibido la evaluación favorable medioambiental de la Junta de Castilla y León. Ahora tendrá que recibir la aprobación provisional del Ayuntamiento de Aldea Mayor y la definitiva de la Junta. Estiman que las obras podrían comenzar a finales de 2019. El dueño de Isohuat, Made de Medina del Campo, se ha entrevistado esta semana en Madrid con responsables del Gobierno regional para comunicar el concurso de acreedores de la empresa. Este paso podría provocar la llegada de un nuevo comprador porque ahora el precio de compra será más bajo. El dueño no tiene previsto de momento pagar las nóminas que debe a la plantilla porque dice que no tiene liquidez para ello, a pesar de haber cobrado hace muy pocos días 250.000 euros de la venta de una parte de la compañía. El Lindor finalmente llevarán a cabo 92 despidos en su sede de la cisterniga, la mitad de ellos de carácter voluntario. Esta semana se ha firmado el acuerdo que plantea 36 días y 24 meses de indemnización. Los que también están preocupados por su situación son los 72 trabajadores de la multinacional irlandesa CID Foods. Esta semana han salido a la calle tras el despido de siete empleados y tras la rebaja salarial del 7% que les han impuesto. El despido de siete trabajadores, la bajada de los sueldos un 7% y la ampliación de la jornada laboral en cinco días son los principales motivos para que la plantilla de la multinacional irlandesa CID Foods, especializada en piensos para mascota, haya comenzado con paros parciales. La bajada salarial de un 7% indefinida, que es otra cosa que no vemos normal, que se han definido un sueldo de 1.000 euros, 1.100 euros. El día siguiente de los despidos hubo en fábrica unos 10 o 12 ETTs contratados por la empresa. La primera movilización ha sido secundada por el 98% de la plantilla. Quieren que se negocien sus condiciones y que la empresa no tome estas decisiones de manera unilateral, aduciendo pérdidas. El coste de la masa salarial equivale al 6%, pues por mucha medida que intenten hacer con ese 6% no va a dar una solución al problema. En las cuentas vemos que hay mucho desfase, tienen una inversión muy fuerte en estocaje en materia prima, lo que produce es tener ahí una paralización del capital. El pasado mes de febrero comenzó el conflicto en esta empresa que distribuye su producto desde Valladolid a toda España y que cuenta con 72 trabajadores que exigen poder sentarse a negociar para elaborar un plan industrial que mejore sus condiciones. El siguiente día de movilizaciones está marcado para el próximo 3 de mayo. Si la empresa no les escucha, no descartan ir a la huelga. Y en Boecillo alertan de que el Parque Tecnológico se está muriendo porque la Junta de Castilla y León está impidiendo su crecimiento. Desde el Ayuntamiento dicen, de hecho, que algunas empresas ya estudian marcharse si este parque no evoluciona. En el Parque Tecnológico de Boecillo están ubicadas 105 empresas de tamaños muy diversos, desde muy pequeñas a gigantes como Telefónica o Aciturri. El Ayuntamiento de la localidad sospecha que la Junta de Castilla y León está dejando morir este parque tecnológico para que se convierta en un polígono normal, como las decenas de polígonos que ya existen en la región. Poco a poco los mantenimientos que venía haciendo la Junta a nivel urbanístico en el parque, poco a poco se van dejando de forma paulatina y de forma sibilina. El parque, la Junta no está promoviendo, no está fomentando que empresas de servicios se implanten en el parque, que den servicios a las empresas que tenemos en el parque y que necesitan de esos servicios. El consistorio ha estado hablando con algunas de las empresas asentadas en el parque y saben que están barajando la posibilidad de irse si esto sigue así. Si las empresas tecnológicas no entienden que es estratégico estar implantados dentro del Parque Tecnológico de Boecillo, buscarán otras ubicaciones que sean más estratégicas a nivel comercial. Ahora mismo trabajan más de 3.500 personas en este parque, pero hace menos de cinco años eran el doble. A pesar de estos casos, los datos de la encuesta de población activa publicada esta semana son positivos para Valladolid. A día de hoy hay menos de 30.000 desempleados en la provincia. Esos son casi 6.000 menos que en diciembre de 2017. 2018 ha comenzado con buenos datos de empleo. En el primer trimestre del año ha bajado el número de desempleados en la provincia de Valladolid. Los datos de la encuesta de población activa reflejan una tasa de paro del 12%, dos puntos menor que la de finales del año pasado. Cerramos 2017 con una tasa de desempleo de más de 14 puntos. Entonces había 35.400 vallisoletanos sin empleo. Ahora son 29.600. El desempleo vuelve a fijarse más en las mujeres. Su tasa de paro es cuatro puntos mayor que la de los hombres. La tasa de actividad de estos es del 60%, la de las mujeres del 51%. La población activa sube en la provincia, en unas 4.000 personas. Valladolid se sitúa así como la provincia de Castilla y León con mayor número de personas trabajando. En términos generales, en este trimestre aumentó la ocupación en agricultura y construcción y cayó en servicios e industria. El arreglo de un colector en la avenida Santander, los problemas de aparcamiento o la necesidad de unas pistas deportivas en la calle Aguilera son algunas de las reivindicaciones que los vecinos del barrio de San Pedro Regalado han trasladado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. Lo han hecho en la 17ª Asamblea Vecinal que se ha celebrado esta semana. La 17ª Asamblea Vecinal del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento Vallisoletano se ha celebrado con los vecinos del barrio de San Pedro Regalado. Entre sus reivindicaciones destaca esta. Un problema de unos vecinos y vecinas de la avenida Santander con un colector. Está roto el colector, entonces el ayuntamiento, algo así como dice que la reparación de ese colector le corresponde a los vecinos. Claro, los vecinos han estado pidiendo un presupuesto y hay que picar media calle y es inviable. Con la remunicipalización del agua hay una cantidad importante para inversiones que este año puede llegar a los 9 millones de euros y vamos a ver si somos capaces de afrontar las necesidades principales y las más acuciantes que tiene en este momento la ciudad y vamos a ver si el colector es una de ellas. Otro de los problemas del barrio viene dado por lo estrecho de sus calles. Los vecinos aparcan sin tener en cuenta que pueden cortar la circulación. Muchas veces ponemos el vehículo en las esquinas impidiendo el giro de otros vehículos pero lo más grave impidiendo el giro de transporte de urgencias como pues un camión de bomberos o una ambulancia. Hay problemas que tiene este barrio que son de difícil solución porque tienen mucho que ver con la configuración que el propio barrio tiene tema de aparcamiento y demás. Algunas soluciones se han adoptado ya pero bueno vamos a escuchar sobre todo a los vecinos para ver qué otras cosas podemos plantear. También se ha analizado cómo han afectado a la zona los cambios de líneas de Oubasa o se han planteado otras reivindicaciones históricas como el arreglo de las pistas deportivas de la calle Aguilera. Desde el consistorio aseguran que darán pronto soluciones al vecindario. Yo creo que en este año que queda de mandato. Mejoras que esperan pronto sean una realidad los más de 2.700 vecinos de San Pedro Regalado. El mes que viene habrá terminado la reforma del segundo bloque de viviendas en rehabilitación del polígono 29 de octubre de Valladolid. Las obras llevan algo de retraso pero se espera que la primera fase esté terminada antes de acabar el año. En breve también comenzará la obra para hacer un centro social en la zona. A este bloque de viviendas del polígono 29 de octubre de Valladolid le queda aproximadamente una semana para estar reformado. Sería ya el segundo de todo el proyecto tras este que ya se terminó a finales de enero. Los inquilinos viven en las casas mientras se reforman y eso obliga a acelerar algunos procesos para evitarles molestias. La sustitución de las ventanas que es uno de los elementos críticos porque es lo que mejora el comportamiento hidrotérmico del edificio pues se ha hecho en un día por vivienda. La primera fase de la rehabilitación engloba a 144 casas que en general no llegan a los 50 metros cuadrados cada una. Costará casi 4 millones de euros y se espera que esté concluida a finales de este año. Va con un poquito de retraso, un poquito, pero la obra va avanzando y se van resolviendo los temas que son complicados de todo orden. O sea, desde la propia concepción de la obra que afecta a edificios, afecta también a la urbanización, con las compañías, por ejemplo, de telefonía, de instalaciones, está también mejorando el saneamiento. La segunda fase de la reforma comenzará antes de que acabe el año para terminarla a finales del 2019. El proyecto entero se espera concluir en 2020, aunque podría adelantarse en función del dinero que haya para pagar las obras. Si conseguimos ayudas del Plan Nacional de la Vivienda, pues entonces acabaremos antes. También se espera que empiecen casi de inmediato las obras para convertir el viejo colegio Santiago López en un centro social para el barrio. La actividad en la Universidad de Valladolid se iniciará el miércoles tras la festividad del Día del Trabajador. Ese día por la tarde en el Palacio de Congresos tendrá lugar un taller gratuito para sacar el máximo provecho a LinkedIn. Los participantes aprenderán la importancia que tiene esta red profesional para la promoción personal. El jueves 3 de mayo se celebrará una sesión informativa en la Facultad de Filosofía y Letras para informar e invitar a la comunidad universitaria a participar en el proyecto HILARY, una iniciativa que pretende fomentar el emprendimiento de las mujeres. Será a partir de las 7 de la tarde. Y el sábado 5 de mayo se inaugurará la segunda Feria de Ciencia Sostenible en el Campus Miguel de Libes, un evento interactivo de divulgación científica y tecnológica para toda la familia. El catedrático de Química Física Antonio Largo Cabrerizo será el nuevo rector de la Universidad de Valladolid durante los próximos cuatro años e impuso al que es ahora actual rector Daniel Miguel San José en la segunda vuelta de las elecciones de la institución académica y logró más de un 55% del voto ponderado. Con más de 10 puntos de ventaja, Antonio Largo se ha impuesto al actual rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José. El catedrático de Química Física de la Facultad de Ciencias dirigirá durante los próximos cuatro años la institución académica. Ha conseguido el 55,29% de los votos totales ponderados, mientras que don Daniel Miguel San José, catedrático de Química y Orgánica, ha obtenido el 44,71%. Orgulloso y emocionado, Antonio Largo arranca una nueva etapa en la Universidad de Valladolid y lo primero que ha querido hacer ha sido agradecer el trabajo a sus compañeros. A todos los miembros de la comunidad universitaria que han sintonizado con la propuesta de nuestra candidatura, que nos han apoyado. A los tres candidatos que, junto con nosotros, han participado en estas elecciones al rector. Muy particularmente, quiero destacar al profesor Daniel Miguel que todos nos veamos reconocidos en nuestra universidad y seamos parte integrante del proyecto de futuro de nuestra universidad. El próximo 2 de mayo será proclamado candidato electo y en aproximadamente un mes tomará posesión del cargo. Esta que ven es una reproducción facsímil del documento más importante de la historia de la humanidad. Se trata de la carta que anunciaba en 1493 el hallazgo del nuevo mundo. En ella, Cristóbal Colón relataba las curiosidades y vivencias de su primer viaje a las Américas. Desde esta semana está expuesta para todos los públicos en el Museo Casa Colón de la Capital. Y este es un cuento que escribió e ilustró Miguel de Libes con tan solo 18 años. Hasta ahora había permanecido inédito, pero esta semana se ha publicado con el nombre de la bruja Leopoldina. Es una auténtica joya de la literatura española. Y en muy pocos días se podrá ver en Valladolid una de las historias de amor más universales. Romeo y Julieta se va a representar en el Teatro Calderón de Valladolid en forma de ópera. En el montaje colaborará también la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Es la historia de amor más grande jamás contada, la más universal, la más trágica. Los enamorados que prefieren la muerte a estar separados, que están abocados inevitablemente a un destino fatal. Y esta vez se cuenta en forma de ópera de Goudon. Y es que con esta coproducción del Teatro del Liceo y de la Ópera de Santa Fe que llega a Valladolid, está colaborando la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También el coro tendrá sello local. Componen el reparto más de 30 artistas capitaneados por ellos dos, los enamorados protagonistas. Cantando en francese, música de Goudon, también es muy importante poder aprender y aprender las cosas, también la interpretación, el estilo. Por eso soy muy feliz. Para mí es un placer venir a Valladolid y poder cantar, cantar, debutar, porque que sepan que es la primera vez que haré Romeo. La ópera Romeo y Julieta se podrá ver en el Teatro Calderón los días 2, 4 y 6 de mayo. Tiene una duración de tres horas y las entradas ya están a la venta con precios entre los 15 y los 120 euros. El 29 de junio Simancas bailará al ritmo de Juan Magán, el famoso DJ, actuará en el campo de fútbol Los Pinos de la localidad. Por cierto que los titulares del Carnet Joven de Castilla y León podrán disfrutar de este concierto por un módico precio de 10 euros. Y Pablo López volverá a Valladolid este año para presentar su nuevo disco titulado Camino, Fuego y Libertad. Las entradas ya han salido a la venta desde 27 euros. El concierto será el 6 de octubre en el Polideportivo Pisuerga a las 9 de la noche. He aprendido a vivir el camino y no quiero volver Y tampoco quiero que me duelan Los finales, las miserias Los idiotas enfadados Los abrazos Con la música de este famoso compositor nos despedimos. Regresamos dentro de 7 días con lo más destacado de la semana. Que pasen felices días. Adiós. ¡Gracias!